hola amigos de mi canal cómo están bienvenidos a otro tutorial de antonia garcía si tienen problemas de columna y de cintura este vídeo es para ti te mostraré cómo corregir tu postura y alinear tu espalda en la actualidad muchos trabajos se practican necesariamente con muchas horas sentadas la inmovilidad se ha hecho parte de la vida cotidiana y eso es un mal hábito que afecta a nuestra salud iniciando con nuestra espalda cuando una persona tiene una vida sedentaria está condenada a enfermar pues poco a poco se atrofian los músculos se pierde la flexibilidad y se pierde también la elasticidad de nuestros órganos pero existe alguna forma en la que podamos corregir nuestra postura de espalda claro que sí se puede de hecho te recomiendo que practiques los siguientes ejercicios de elasticidad y de fuerza una rutina que ponga todos tus músculos y huesos a trabajar en esta ocasión algo tan específico como una rutina de dos minutos para eliminar los daños de la espalda te la presentaremos a continuación toma nota repite este ejercicio cuantas veces puedas durante la semana es importante que de igual forma lo complementes con ejercicios de yoga para mantener la espalda erguida y los encuentras mediante este blog pon especial atención a los siguientes consejos que te daremos para mantener tu espalda y cintura alineados de tal manera que no le estemos haciendo un mal toma nota y ejercita estos movimientos tres o cuatro veces a la semana para ello debes estar atento a tu propio cuerpo cada vez que andes te detengas o estés sentado cada vez que te notes que empiezas a encorvar la espalda arquearte o dejar caer los hombros mantente siempre erguido una buena postura debe tener lo siguiente tu espalda debe estar recta y erguida tus hombros deben estar completamente rectos nuestra cabeza debe mantener la mirada hacia adelante y la cabeza en forma alta nuestro pecho debe estar ligeramente hacia afuera nuestra barriga tiene que estar ligeramente hacia adentro es decir metela en forma constante la columna vertebral debe dibujar una recta no debe arquearse ni doblarse estar pendiente de la propia postura es esencial con el tiempo ya no será necesaria la autocorrección pues la llevaremos una buena postura desde el inicio los ejercicios son una parte indispensable para mejorar la postura de nuestra espalda después de tantos años andando mal y sentándote peor hay músculos de tu espalda que no tienen la fuerza suficiente para mantenerse erguido por eso que debes hacer siempre actividad física de modo hay que trabajarlo para que puedas corregir tu postura corporal que es la clave para mejorar y aliviar la espalda si deseas leer más artículos parecidos de cómo mejorar la postura de la espalda te recomendamos que entres a nuestro canal mi nombre es antonia garcía y te mando un gran saludo suscríbete para más contenidos ah